... Gracias. Alrededor de 40, 50 centímetros de ceniza se ha tomado la decisión de decretar alerta sanitaria a todas las localidades alrededor de los 20 kilómetros de evacuación y donde están recibiendo. Esta es una situación que va a ir desarrollándose en la medida de que podamos evaluar mucho más directamente en terreno las distintas situaciones. Apenas empezó la erupción, como a la media hora, cuando ya estaban cayendo piedras, nos retiramos del lugar de acá, sacamos unas poquitas cosas y ahora venimos a ver nuestras casitas. Salimos con los repuestos porque estábamos en el monte, no pudimos sacar el animal, mis huellas quedaron enyugados, mis motosierras todas quedaron afuera, porque como fuimos los primeros en ver el humo, entonces salimos arrancando al tiro porque ya venía pasando un camión, así que salimos todos abajo a la carretera. Salimos con los repuestos.